Cuando llegas a Los Ángeles sabes que hay de todas las nacionalidades del mundo y en especial desde México hasta Argentina, todos los latinos y de alguna u otra forma el fútbol nos representa, el fútbol lo llevamos en la sangre. Me siento orgullosísimo y yo creo que el seguir siendo parte de Galaxy es bien importante para mí también porque cuando llegamos en el 96 no solo llegaron salvadoreños, llegaron mexicanos, llegaron guatemaltecos, hondureños, costarricenses, argentinos, brasileños, de todas las nacionalidades. De alguna u otra forma uno las representaba dentro de la cancha y fuera de la cancha. Así que eso fue muy importante y que el equipo a través del Galaxy nos diéramos a conocer y que sigamos con la institución, eso dice mucho. Sian Fregos con un golpe y se va a entrar y Los Ángeles lo ganó. Para mí es muy importante. Primero dejarle un legado a los que me rodean, a mis hijos, a mis amigos, a mi familia. Y después a todos los compatriotas salvadoreños que viven en Los Ángeles. Y como tú dices, a todos los salvadoreños que vivimos fuera de nuestras fronteras, es importante dejarles el legado de sentirse orgullosos de su patria, de su nación, El Salvador. ¡Sien Fregos! ¡Gracias! ¡Oh!